¿No lo entiendes? No, no lo entiendo. No debe ser así. Yo quiero ser la mejor en la clase de español. Lo siento para decírtelo, pero obviamente yo, Justino, soy lo mejor en la clase de español. Oye, te quiero tirar con mi cuarto. ¿Qué? Mira, Justino, tengo una rana mascota. ¿Es verdad? ¡Muéstramela! ¿Qué estás haciendo? Déjame salir ahora. No te puedes salir hasta que resuelvas un acertijo. ¿Un acertijo? ¡Qué ridículo! Lo siento, pero voy a encontrar otra manera para evitirme. Si no lo resuelves, no te puedes salir. Tengo algo en mi llano. Oro no es, plata no es. ¿Qué es? Este acertijo es lo más tanto que he escuchado en mi vida. Pues solo un experto en español lo puede resolver, Justino. ¿Solo un experto? Si tú pensabas de este acertijo, yo estoy seguro de que la respuesta es muy asequible. Me deja contemplar. Ah, es una secuencia. No es oro, no es plata, es bronce. No, Justino. Parece que mi inteligencia es más allá que tu comprensivo actual. Solo fue mi adivina primera. Tú escribiste que esta cosa acabe en tu mano. Espera, puede ser la rana mascota que tú quieres mostrarme. ¿Eres serio? Ese rana no es real. Yo sabía. Qué tipo cruel. Como quieras. ¿Puedo recibir una pista? ¿Estás convenzando que un genio tan inteligente como tú necesita ayuda? No, nunca. Es abstracto. Que sobre piel, los dedos o un guante. No, no. Y no. Que sobre nada. No es nada en tu mano. No, no puedo creer tu estupidez. Es el mejor entretenimiento que he tenido en mucho tiempo. Eso es locura. ¿Por qué estás haciendo esto? Me enteré de que la única razón que estás haciendo buen trabajo en la clase es porque siempre engañas en los exámenes. Te voy a mentir. Si engaño en los exámenes, pero nunca cambiarte tu examen porque no sabes nada del español. Qué rudo eres. Sí, yo soy rudo un poco, pero no es muy importante. Creo que sé la respuesta para evitarme. Y cuando yo tengo mi libertad, te arrepentirás toda parte de esta tontera. ¿En serio crees que tienes la inteligencia para resolver el acertijo? Bueno, solo tienes una oportunidad más para adivinarlo. Bueno, pues, yo lo sé todo. Si tengo solo una oportunidad definitiva, no es un problema. Este desafío entero sobre mi inteligencia en español. Bueno, entonces la respuesta tiene que ser sobre una cosa más importante de oro y plata en la historia de los hispánicos. Además, tú eres el creador de esta adivinanza y tu memoria es muy terrible. Por eso, esta cosa es algo que nosotros aprendimos en la historia de esta semana pasada, en que España fue al foco solamente. Aquí nosotros sabemos que tu economía dependía mucho en oro y plata durante los siglos de 16 y 17. Pero, ¿por qué medios? Ambos tú y yo sabemos que el desarrollo español ocurrió debido a sus botes comerciales. ¿Tu respuesta es un bote? Sí, es un bote. Pensaste que lo podías hacer, pero no era la respuesta correcta. Te vas a permanecer aquí por toda tu vida. No, no. Tenemos que concertar un acuerdo para que me deje salir. Te puedo dejar engañar a mi examen para que pueda sacar buena nota. Déjame pensar. No. Qué fin vergonzoso. Pues, como poco me puedes decir la respuesta, no quiero morir sin saber todas partes de español. Bueno, te diré. La respuesta es... Plátano.